Te vas a agarrar ahí un vasito, ¿sí? Como el que estaba ahí y te lo colocás ahí por encima Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro programa de Qué Lindo Cocinar y hoy tocó afuera, está fresquito porque tú con la capucha es un frío tremendo tempranito, pero ya tengo el fuego prendido y por ahí, ¿qué tengo? Tengo papas, patatas, ¿sí? Y calabaza anco simplemente envueltas en aluminio La papa de aluminio, la batata de aluminio y la calabaza anco A la calabaza anco solamente en el agujerito, ¿sí? Le saqué las semillas y le puse ahí unos dientes de ajo ya aplastados Nada más, lo tenemos ahí ¿Y para qué tenemos? Vamos a hacer simple una carne, ¿sí? Una tira de asado y una tapita pero el puré, que vamos a hacer con papa, batata y calabaza Lo vamos a hacer en unas canastitas de queso Obviamente te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer acá, en esta sartén, ¿sí? Como siempre, de mis amigos lo de raggio Y acá ya tengo el queso, ¿sí? Ralladito, tipo enhebras Queso de máquina Te lo rayás en tu casa y listo te va a servir Así que, esperamos Mientras se nos hace ahí el foguito al lado calentitos Y después ya tiramos la carne sobre la parrilla Y cuando ya casi esté todo Vamos haciendo las canastitas de queso Presentamos, comemos, todo A disfrutar que el domingo está espectacular Bueno, como te decía, ¿eh? Ahí la tirita de asado Le saqué la tapita, si, esa tapita estaba por acá arriba Se la corté para que no sea tan gruesa Y la hago por separado, se lo saco primero Tapita de nalga Y por ahí tenemos La papa, batata ¿Sí? La calabaza anco Haciéndose tranquilito Que con eso vamos a hacer el puré Y ahora en un ratito Hacemos las canastitas de queso Que vamos a poner el puré adentro Hoy simple Pero rico Mira, acá tengo Como siempre La calabaza anco La batata Y la papa Queso crema ¿Sí? Le puse ahí unas cucharadas Y después condimente Con pimienta ¿Sí? En granos Recién molida Le puse un poco de pimentón Eh... Ahumado ¿Sí? Y nuez moscada ¿Qué le falta a esto? Un poquito De sal ¿Sí? Le voy a agregar ahí Tuque Sal gruesa, ¿eh? Va, en realidad es parrillera Esto lo mezclo Y me lo voy a pasar a este bowl ¿Sí? Para ponerlo en la... En la parrilla Y mantenerlo Calentito Para las canastitas De queso ¿Sí? Fácil Sartén De mis amigos Los de raggio Como siempre Sin nada ¿Ve? Sin aceite Sin nada en la base Vamos con quesito Esto es queso de máquina Y lo rallé ¿Sí? Que te queda así Tipo en hebras Vas a cubrir Toda la superficie Bueno Esto Te lo vas a traer ¿Sí? Para acá Espero ahí que se vea Y te vas a ir separando Los bordecitos ¿Sí? Con cuidado Vas a ir agarrando de abajo ¿Ven? Si le falta Con L ¿Sí? Que ven que cheto Ya le falta Pum De vuelta sobre el fuego Tiene que hacerse bien Una costra abajo Para poder darlo vuelta De vuelta Se lo traen Ahí espero que se vea Va Y a poquito Van separando ¿Ven ahí cuando Ven que se separa Del fondo? Tuqui Lo damos vuelta Miren ese colorcito Lo que es Hermoso ¿Eh? Te lo volvés a poner ahí Un minutito Y ahí te muestro O sea que sale Una costrita También por abajo ¿Sí? Del otro lado Y ahí te muestro Cómo armamos La La canastita Acá tenemos ya Se hizo la costrita Por abajo Te vas a agarrar Ahí un vasito ¿Sí? Como el que estaba ahí Y te lo colocás ahí Por encima ¿Sí? Ahí va Y con un repasador ¿Sí? Con una servilleta Le vas a agarrar La formita Del vaso Ahí va Te lo dejas acá ¿Sí? Y cuando se enfríe Un poquito Ya lo das vuelta Y tenés la canastita Cuando se enfrío Mirá Fácil Tuqui Y ahí tenemos La canastita Acá vamos a poner El puré Bueno Acá tenemos La carnecita Sí La tapa La tapa de nalga Vamos a traer El purécito Ahí Con las canastitas De queso Unas buenas Cucharadas Miren lo que es La presentación Espectacular ¿Eh? Lo vamos Y Le corto La tapita Miren lo que está Bien cocidita Ahí Un par de tiras Ahí va Y tenemos El almuerzo Del domingo Así que Bueno Como les digo siempre Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarme En este nuevo programa De Que Lindo Cocinar Espero que les haya Encantado Esta idea De las canastitas De queso Que la hagan Y me muestren Cómo les queda Disfruten el domingo Y nos vemos la próxima